Precisamente a trabajar la mediación social en el sector de Tetuán, Bellas Vistas, precisamente en la calle Topete. Es un espacio de convivencia comunitaria de dos tipos de colectivos. Uno tiene que ver con el inmigrante y otro con el local. Sintiendo las impresiones de las mujeres del barrio y de la calle. Con estos testimonios hicimos una pieza online, que es con la tecnología de Google Maps. Antonio de mi vida, empezaré diciéndote que ayer, Día de la Virgen, confesé y comulgué. Y tú ya sabes lo que eso significa en mí, que jamás lo hice. Por Dios, déjame al lado de mis hijos. ¿Tú tienes idea siquiera de lo que es un manicomio? Pues que tengo agobio porque llevo toda esta semana que la gente me está llamando diciéndome que les ayudemos a encontrar una nueva casa. A mí me admira, Aurora, lo que me lo estás llevando. Ya, tú eres la que sufre en mí. Bueno, somos madre e hija y yo soy la hija mayor. Y no recuerdo si empezamos a hablar en el pasillo. Bueno, porque a las dos nos encantaba la filosofía. Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa León, Fuera de los Espacios de Circulación y de Consumo. Hay mucha gente que su núcleo de amigos es precisamente del USM. De eso se trata, de que tanto familiares, profesionales, usuarios, gente de otros ámbitos que no es de la salud mental, que seamos capaces de ser creativos y ver cómo podemos acceder a esos recursos y cómo podemos participar. Ya sea en una radio, en un jardín, vamos, como comentaba antes el compañero. A mí me resulta como muy llamativo que es un espacio moderno, digital, dedicado a la creación, un espacio de experiencias, de laboratorio y que aquí tengan acceso personas con enfermedad mental. Entonces me parece muy importante que podamos acceder a todos los recursos de nuestra sociedad. Cada Vanaluz tenía el problema en mensajes. Hemos tenido mujeres que han sido madres víctimas de violación. Hemos tenido mujeres que han sido violadas por sus propios familiares, padres y hermanos. Han tenido hijos con ellos, los han dado en adopción. En entornos, además de pueblos pequeños, que todo el mundo lo sabe, que nadie dice nada. Somos las hijas de los que duermen a tu hijo. Lucha por las que ya no están. No hay que quemar, no hay que quemar, no hay que quemar, no hay que quemar. No sabe ni a dominar. No hay que quemar. No hay que quemar. Llevamos cuatro años de continuar en las calles y hacer las nuestras. Creo que en los migrantes, LGTB, falta muchísima reflexión. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!